El Instituto Tecnológico Superior de este puerto celebró ayer su aniversario número 21 en ceremonia encabezada por su directora general María del Carmen Ordaz Martínez, el alcalde de Progreso Julián Zacarías Curi y el maestro Mauricio Cámara Leal, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán, se entregaron reconocimientos a docentes y trabajadores con 5, 10 y 15 años de servicio. El evento inició alrededor de las 11 de la mañana con un video mensaje del licenciado Manuel Chávez Saenz, actual director de los tecnológicos descentralizados, para luego proyectar un video de aniversario. A la ceremonia solo asistieron docentes y trabajadores, no estuvieron presentes alumnos por temas de la pandemia. Como parte del acto, la directora María del Carmen Ordaz recibió la constancia de reacreditación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Luego de esta ceremonia, la directora del TEC Progreso también destacó el trabajo realizado a lo largo de estos 21 años en la institución. Hacemos 21 años de vida, ustedes saben que se dice, como acabamos de escuchar en los mensajes, se dice de manera, pero es toda una dedicación, esfuerzo y trabajo para el instituto. Tienen muchísimas oportunidades para Yucatán con las inversiones que el gobernador está trayendo al estado y creo que es la oportunidad realmente de reencauzar nuestros planes de estudio que nos permitan ofrecerle a todos esos inversionistas extranjeros pues la mano de obra calificada que hoy por hoy se van a requerir aquí en Yucatán y esa es la oportunidad que tenemos creo que como progreseños de poderles brindar esas oportunidades y fuentes de trabajo a nuestros jóvenes. En la ceremonia también se procedió a la entrega de reconocimientos a trabajadores y personal docente y finalmente se impartió una conferencia virtual dirigida a los alumnos de la institución. ¡Gracias!